El emprendedor es aquella persona que identifica una oportunidad, una oportunidad de negocio, busca los recursos tangibles o intangibles para, digamos, aprovechar esa oportunidad y también busca el equipo para aprovechar la oportunidad. Hay diferentes tipos de emprendedores, dependiendo con la lupa que se vea. Hay emprendedores, los tradicionales, que son emprendedores individuales de negocios que identifican esa oportunidad de negocio. Hay emprendedores sociales que identifican unas oportunidades sociales, es decir, para el ambiente o para otras personas ayudarlas. Y, por supuesto, reúnen el equipo y los recursos para aprovechar esa oportunidad social. Y hay emprendedores corporativos. Los emprendedores corporativos son aquellos que identifican oportunidades dentro de las empresas que ya son existentes. Uno de los elementos principales, desde nuestro punto de vista, para que el emprendedor tenga éxito es ese chip o esa mentalidad de la persona. ¿Por qué? Porque digo esto, muchísimas de nuestras personas o de nuestros venezolanos, creen que pueden emprender. Es decir, creen que pueden montar un negocio. Y no cualquier persona que se gradúe a una universidad o que tenga, digamos, un entrenamiento para ser empleado, puede montar un negocio. Desde el año 2003, el IESA lleva a cabo el estudio que se llama el Global Entrepreneurship Monitor, que es el estudio que mide el emprendimiento a nivel global y se compara entre países en el mundo. Y hemos detectado, hemos determinado que en Venezuela hay muchísimos emprendedores. Alrededor, todos los años se detectan que hay 2,5 o 3 millones de personas que están iniciando un nuevo negocio. De esos 3 millones de personas, también se detecta que más o menos 200 mil son los que pasan de 3 años y medio en adelante. Abrir, abrir, empezar, es distinto a gerenciar. Muchos de los emprendimientos arrancan bien los inicia bien el emprendedor, pero después de un tiempito en adelante se caen porque no saben gerenciar. Entonces, nosotros hemos visto muchísimas buenas ideas, pero excelentes ideas, ideas súper innovadoras, con gente que tiene recursos, pero el otro vértice de ese triángulo es el emprendedor y no son emprendedores. Es decir, no son esas personas que se acuestan pensando en el negocio y se levantan pensando en el negocio. El equipo es súper importante porque el emprendedor puede tener una idea más o menos regular, no tan buena, puede tener más o menos recursos, pero si tiene un equipo apasionado, un equipo comprometido, un equipo que de verdad sienta lo que está haciendo o sienta que lo que está haciendo es lo que tiene que hacer en su vida, pues lo va a echar hacia adelante. Entonces, a partir del año 2003, se inició, a través del profesor Roberto Benroff, o se fundó lo que llamamos el Centro de Emprendedores, que es un centro académico adicional, un centro académico más del IESA, y digamos que el objetivo principal es eso, fomentar el espíritu emprendedor en Venezuela. A raíz de eso, nosotros hemos ido detectando un montón de cosas, porque a raíz de eso empezamos a hacer ese Global Entrepreneurship Monitor, que es el monitor global de la actividad emprendedora en Venezuela, y hemos ido detectando necesidades, y la primera necesidad la detectamos en nuestros alrededores. Entonces, bueno, empezamos a diseñar algunos programas de formación para microempresarios de nuestras comunidades, de la comunidad de San Bernardino. Bueno, tuvimos un éxito impresionante, mucha gente se inscribió, es decir, nuestra capacidad instalada, que son los profesores, no nos dábamos abastos para eso. Entonces, nos dimos cuenta que, oye, hay mucha necesidad en cuanto a formación para microempresarios o emprendedores en el país, y no lo podemos atender con los profesores que tenemos físicamente en el instituto. En el año 2012, Emprende comenzó a tener los primeros egresados del programa, y bueno, la intención principal de esto es llevar esa formación o llevar, replicar esa experiencia del IESA en una plataforma online que es más masiva, en la cual es muy económica, y en la cual ya han pasado más de 700 personas por el programa, y bueno, lo que buscamos es seguir fomentando el espíritu emprendedor a través de qué? Como te dije al principio, cambiar el chip, el chip de ser empleado a ser empresario. Eso es muy, pero muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!